es mi imaginación o el chavo va de lado vamos de este lado ya se les descompuso la camioneta de la chamba ni pedo así es esto detalles que van un chingo no? jeje un lutero no? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, Wosco! ¡Oh, Wosco! ¡Ese canijo! No salió de la nada, ¿no? ¡Oh, Wosco! ¡Oh, Wosco! ¡Oh, Wosco! ¡Estoy esperando que te cruces y no te cruzas! A lo mejor él también estaba esperando que yo me cruzara, ¿no? ¡Jeje! Bueno, yo como motocicleta no me voy a aventar al wey, ¿no? Si ya te vi, ¿para qué? ¡Oh, Wosco! ¡Gracias! Me hubieron chance ahí, ¿no? ¡Jeje! ¡Gracias! 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 Dani. Acoja! acaja. ¡Adés! ¡Vamos! Máquense los pantalones Que bonitas calles Chulada Máquense los pantalones Que el valedor va por La banqueta, ¿no? Esa máquina Se puede andar por ahí Máquense los pantalones Máquense los pantalones Máquense los pantalones No se alcanzó a ver mucho Quien se que pasó A ver si un razoncito Pero Se quedan en la mera curva, ¿no? El valedor nos Nos avisó No se si fue Dios O tal vez O en este Órale, aguas Casi, casi Se daban un llegue ahí Lo bueno es que Los dos reaccionaron Los dos reaccionaron Si no, ahorita estaríamos hablando De otra cosa Y si no existiera Yo te inventaría Mismo corazón Y la misma son De la vuelta Y te abandono Para siempre Dices que Él no se merece Este castigo Que tu amor Me haya elegido Y que yo no quiera perder Hazle caso al corazón Y las intenciones De la combi, ¿eh? Luego, luego Se vio Oh, maldita Como se iba a aventar El canico Por eso dije No, ni más Pásalo Es tan fácil Delatarnos Que morimos Por amor Yo no voy a resignarme Y que me perdone Dios Esas que Eran salidos Siempre me Tocque Despierto y su Aguas 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 Casi Casi, ¿no? No Amor Y me Amor Y me Y me Amor Siento Excesivamente Buena Y no sé Qué tan mal Me escucho Y acabamos A la perfección ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!